Bueno, aquí hemos hecho un pequeño programa en Javascript. Javascript es un lenguaje de programación que me permite programar dentro de una página web. Y hemos hecho un formulario donde si introducimos el primer término, la diferencia y el número que queremos calcular de una progresión aritmética, nos calcula los 10 primeros términos. Sabemos que en una progresión aritmética el primer término es el que introduzcamos aquí, 4, y la diferencia es cómo se van sumando números para obtener los siguientes términos. El término 2 es 4 más 3, 7, siguiente 7 más 3, 10, 10 más 3, 13 y así. ¿Cómo hemos hecho el programa? Pues aquí en el botón que calcula los 10 primeros términos, que se llama button, hemos hecho una llamada a la función onClick y hemos creado una función que responde cuando hacemos clic en el botón. Al hacer clic en el botón llamamos a la función progresión aritmética thisForm. ThisForm indica que va a coger los datos del formulario actual. Y entonces lo que hace el programa es primero meter en una variable pt primer término el valor que hay en el formulario, en el campo primer término, en la variable div mete el valor que hay en la diferencia, inicializa la variable resultado que va a contener toda la lista de números de la serie, y siguiente va a ser igual a 0. Para inicializar, luego siguiente es el primer término. Y hace un bucle que va desde 0 hasta 9, y de 1 en 1, el resultado, que es la cadena que contiene la lista de números, es igual al resultado más el siguiente número. Al empezar, siguiente es el primer término de progresión, así que en este caso, si hemos metido que el primer término es 4, va a poner un 4. Y luego calcula el siguiente número, sumando a siguiente, se le pone un más aquí, porque por defecto, cuando coge un dato, lo tiene como una cadena de carácter. Entonces, para convertirlo en un valor numérico, en una variable de tipo número, se le pone un más delante. Y a diviser hace lo mismo. Entonces lo que hace es ir sumando en el bucle, siguiente más la diferencia, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10, etc. Y hace el bucle hasta, lo hace 10 veces, de 0 hasta 9, y luego muestra por pantalla la variable resultado, que es la que va conteniendo los distintos términos de la progresión aritmética. Lo vemos. 4, 7, va sumando 3, y lo hace 10 veces. Muy bien. El elemento n calcula el elemento n, o el término n de la progresión. Entonces, el principio es igual, y lo único que hace es, en vez de crear una variable resultado, que vaya conteniendo los distintos resultados que van saliendo, lo único que hace es ir sumando, y sumando, y sumando, hasta que llegue al último elemento. Cuando llegue al último elemento, lo muestra por pantalla. ¿Vale? Y por último, hacemos la suma de los n elementos de una progresión aritmética. La fórmula es el primer término, más el término n, por n partido 2. Entonces, usamos el bucle anterior para calcular el término n, y una vez que hemos calculado el término n, que se queda en la variable siguiente, sumamos el primer término más el término n, lo multiplicamos por n, y lo dividimos entre 2. Y lo mostramos por pantalla. Veamos cómo funciona. Suma n elementos, es 21. Sumo los tres primeros elementos de la progresión, que si vemos aquí son 4, 7 y 10. 4, 7, 11 y 10, 21. Y así es como se estudian las progresiones aritméticas. Bien. Bien.